¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora no dio show ahí para pagarse el avión? No, no, no. Ahora sí documentó maleta y todo. Ya no es como antes. ¡O anda, Ricardo Farrell! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, no mames! ¡Guau! ¡Me chiveo, me chiveo! Muchas gracias, muchas gracias. No, a ver. Todos estamos contentos. Sabíamos que al final de cuentas iba a andar por acá, se iba a restablecer, ibas a seguir siendo un chingón. Yo creo que regresaste hasta más cabrón de cómo te fuiste. En eso estamos, muchas gracias. O sea, en su momento sí hubo apuestas, ¿no? Sí, sí supe. Sí supe que dijeron como, no lo va a lograr, no lo va a lograr. Y en su momento yo dije, no lo voy a lograr. Yo mismo dije, no lo voy a lograr. Y mi familia dijo, no lo va a lograr. No, pero había gente que sí. La verdad, desde aquí me acuerdo muchísimo que el día que pasó todo, digo, seguramente no era la misma gente, pero el público de Pur de Patos se desvivió en aplausos y en apoyo para ti. Seguramente ni viste el programa, pero te lo juro que la gente de aquí fue muy significativo y te aplaudieron y te mandaron buenos deseos. Y el hecho de que hoy estés aquí, pues también es gracias a esta gente. Ese señor, no sé, pero la demás gente... Señor, quede tan peinadito, no tengo una pinche idea, pero puede ser. No, muchas gracias, de verdad. Y se había comentado justo el día que me rapé, me dijiste como, cállate a Pur de Patos. Y yo, sí, claro, te aviso. Y luego ya no pude... No me acordaba de eso, güey. Sí, 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 sí. El día... O sea, el tío Roberto es un pendejo porque vio todo y dijo, todo bien, todo muy bien. Hay que imitarlo a Pur de Patos, todo está muy normal. Que venga mañana Pur de Patos. Y yo, te veo mañana, eh, te veo mañana. Y en eso escuché en mi puerta, buenos días, amigazo. No, la verdad que sí. Y yo me acuerdo que le decía al cojito, ¿crees que venga? Porque sí, nos vimos ese día y te dije, mañana cállate al Pur de Patos. Y ya no me contestó el teléfono y dije, qué grosero. Perdón, tenía las manos ocupadas, precisamente amarradas. No podía yo. Lo veía, lo veía yo. ¡Uy, pobre tío Robert! Y les explicaba a los del lugar, les decía, es que estoy invitado a Pur de Patos. Es un concepto en vivo. Y me decían, sí, 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 es un concepto en vivo. Sí, sí, un programa que se llama Pur de Patos. Es un señor que se llama el tío Robert, pero no es tío de nadie. Es un cojo, pero no es cojo. Es feliz. ¿Cómo feliz? Por Dios. ¿Cómo va a ser feliz si tiene un hijo? No me acordaba de eso, cabrón. Sí, es cierto. Sí, sí. El día anterior, cuando tú te rapas, te digo, pues al rato, ojaláte a Pur de Patos. Pero es que yo lo veía muy contento. Es que en ese momento te veíamos, güey, y daban hasta ganas de raparse. Decían, no mames, uno va a estar así de... Mucha gente no sabe, güey, pero ese día te caí porque... ¿Cómo estuvo? Y estábamos con... Caí con Rory. Íbamos saliendo de una clase porque yo daba clase los martes. Y entonces te dije, güey, qué pedo. Mañana a caerle al Pur de Patos. Y me dijiste, ¿por qué no vienes ahorita y lo platicamos, güey? Voy a hacer un happening. Me dijiste, me voy a rapar. Yo dije, qué invitación tan rara, ¿no? Así como... Vente, nos echamos una chela. Vente a jugar. Turista, güey. Pero así de, vente, me voy a rapar. Dije, ah, pues dale. Voy a hacer otro envío, muah, rapar. Y entonces le caigo y hay varios fans ahí. Porque aparte empezaste a regalar cosas, güey. Sí, te regalé un libro firmado por mi comediante favorito. Sí. Y luego fue como, chinga de madre. Y que hasta donde me enteré no fue lo único que regalaste ese día. Sí, 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 sí. O sea, dio más cosas, no, Kranquilano o algo así. Ah, se cogieron al Richie, no. Sí, o sea, como que regalé merch, pero de objetos míos. No regalé nada más que ese libro que te lo di con mucho cariño. Porque te tengo mucho cariño y admiración. Y eso no es ningún secreto. No, y me lo pagaron bien. No, sí, no, me acuerdo mucho. ¿Y te acuerdas que ese día me dije... Yo dije, una de la mañana estoy en mi cama. Y empezaste a decirme que grabáramos un homenaje a Taxi Driver. ¿Te acuerdas de eso? Sí, porque surgió una idea que tenemos que hacer, porque otra vez estoy recuperando peso. Que te dije... La gente siempre me chinga con que, güey, cada vez te pareces más al tío Robert. Cada vez te pareces más al tío Robert. Y de repente vi una foto mía en Instagram. Permíteme tantito. A ver, hijos de su puta madre, eso no es un insulto, cabrones. Ya, nada más quiero aclarar eso, Richie. De repente vi una foto mía en Instagram, puntualmente en la que estoy felicitando a Alex Fernández por su auditorio nacional. La vi y dije, ¿qué hace ahí el tío Robert? Y dije, a la verga. Yo mismo pensé... Que yo era el tío Robert. ¿Sabes qué? Yo vi esa foto y yo mismo pensé... Que estaba con Alex Fernández. Y dije, a la verga. Yo cuando fui a felicitar a Alex Fernández por su auditorio nacional... No, sí. Yo vi esa foto y también dije, no mames, soy yo, cabrón. O sea, porque era como de espaldas tres cuartos. Y dije, a la verga. Sí, entonces te busqué a ti y al cojo. Y les dije, hay que escribir un sketch, cortometraje, que hay que hacer. Aquí queda una promesa en vivo de que se tiene que hacer. En el cual me estoy convirtiendo al tío Robert. Eso es lo único que tenemos en... En el guión. En el tintero, en el guión. No tenemos absolutamente nada más. Yo tengo una propuesta que no les voy a decir porque sería a spoilerar posiblemente de lo que se trate. Pero ese día que me rapé, le dije al tío Robert, ya que estás aquí, ¿por qué no hacemos una escena, homenaje a Taxi Driver y que en el corto funcione como un sueño? Loco, pero no tan loco, pendejos. ¿A poco no dan ganas de ver esa escena? O sea, la escena de Taxi Driver en la que finge que le va a ir a disparar a un político, ¿la han visto? Sí, pero como... Ya me empezaba a hablar de cine. El programa sin views del tío Robert. Pregúntales de Shrek, un pedo así. El caso es que recreamos escenas. Haz de cuenta que Shrek quiere asesinar al rey. Un pedo así. ¡Ah! Pero Shrek es el rey porque también el tío Robert se parece a Shrek. No es ningún misterio. Aparentemente me parezco a todo mundo. A todo mundo que no tenga papada. O sea, cualquiera que parezca un pulgar. A todo mundo en decadencia. Así de, güey, cuídate. No te vayas a pasar al tío Robert. Fíjate que estoy en el rosteo ahorita y difiero. No eres una persona en decadencia. O sea, no... Si me dices decadencia... Ah, no, yo no. No te pondría... No te colocaría en el diagrama de Ben de decadencia. O sea, podría colocar a muchos comediantes muchísimo más jóvenes que tú en decadencia y tú no. ¿A quién? ¿A quién? ¡Vale mi escena, Ben! Este... Haz un live. Vamos a hacer un live ahorita, ¿eh? El punto es que ese día recreamos una escena y que estaría muy chido si utilizarla. O sea, si darle un uso... Sí, sí, sí. Que esquivamos de corto porque ya estoy otra vez recuperando el look del tío Robert. Sí. O sea, si ahorita le pongo shorts y playera hawaiana, se cagan. O sea, parecía como... No mames, el tío Robert sustituyó al cojo feliz con él mismo. Con un espejo. Un holograma. Me acuerdo mucho de esa... Porque de repente fue como de... A las 3 de la mañana estábamos grabando en La Condesa... Yo tenía una energía de... Una secuencia de Taxi Driver. No, traes una energía cabrona, güey. Sí, sí, sí. Muy cabrona, güey. Parecía mágico. Sí. Es una característica del brote maníaco depresivo que duermes dos horas y estás... Puedo con todo, puedo con el mundo. O sea, lo voy a contar porque me hiciste cagarme de la risa, güey. Tenemos que grabar una escena donde Richie pasaba corriendo. Entonces, de repente estamos así con la cama y dice, bueno, acción. Y entonces Richie pasa corriendo. Y le digo, bien, Richie. Y volteo y Richie sigue corriendo. Pero así a la verga y 50 metros y seguía corriendo. Yo Richie, ya, ya, ya. Y seguía corriendo, cabrón. Entonces yo me acuerdo que volteo a ver a Rory y me dice, Rory, fíjate. Rory te dijo... No es cierto, te amo, Rory. Te amo con todo mi corazón. Pues dentro de lo que es Rory, ese güey lo solucionó y me dijo, ¿no estará esperando que le digas corte? Y como yo seguía viendo que Richie corría, yo dije, pues en una de esas... Y grito, Richie, corte. Y se paró el cabrón. Y después ya viene de regreso así. ¿Cómo quedó? Y le digo, bien, cabrón, pero ¿por qué seguías corriendo? Y dice, es que ahí te falló, tío Robert. No gritaste corte. Y yo la... O sea, que le estoy diciendo tres y media de la mañana, cabrón. Así yo con la pinchojera así, venía de dar tres horas de clase y todo, pero Richie tenía tanta energía y la verdad no la estábamos pasando tan bien que dije, chinga, su madre, vamos a seguir cotorreando. Yo me fui a las cinco de la mañana y Rory por ahí tiene lo que grabamos ese día, güey. Que a mí se me hace hoy momento histórico, güey. Porque al día siguiente Ahora sí que... Son dos bonitos recuerdos que tengo. Es ese pilletaje. Y un detalle que tuvo muy lindo Richie conmigo ahora que fui a abrirle a su Metropolitán, que me invitó a abrirle ahí al Metropolitán, me llevó la chamarra, me dijo, güey, te traje esta chamarra, güey. Y yo vi la chamarra y dije... No, fue cuando... Perdón, que te interrumpa. Fue cuando hicimos el sketch. Ah, fue cuando hicimos... No, no era una camisa de fuerza, era un sketch. La camisa de fuerza también había estado chido, pero no, fue una chiva. Sí, fue cuando hicimos el sketch de Snickers. No había camisa de fuerza. Te amarran directo a una maca. No, y es peor de lo que te imaginas porque... ¡Enrichen la maca! ¡Corte, corte! Es peor de lo que te imaginas porque empiezas a gotear sudor mientras estás amarrado y te quieres rascar, pero tienes las manos amarradas, entonces lo único que te queda es rascarte con la maca entonces pareces más loco porque estás... No, bien padre, ¿eh? Bien padre. Bueno, el día que vemos los de Snickers... No, pero me la prometiste en el Metropolitano, ya me acuerdo, en el Metropolitano me dijiste y me la diste en los de Snickers. Me da una chamarra que curiosamente me queda a la perfección. Porque cada vez Richie... Eso pruebas en la teoría de Richie, y me dice, tío, quiero que te quedes con esta chamarra porque esta chamarra es la única prenda para cubrirme que me permitieron tener en el anexo. Y dices que tuviste esa chamarra todo el tiempo ahí en el anexo, ¿no? Es correcto, nos permitían únicamente dos cambios de ropa porque el ojete del dueño de la clínica decía que la ropa ocupaba espacio y que no quería que ocupáramos espacio. Entonces, teníamos que lavar, o sea, lavabas tu ropa. O muchas veces elegías ni siquiera lavarla, estabas tan deprimido que nomás como que traías la misma ropa puesta como por días, y así estábamos todos. Entonces, éramos como vagabundos ahí como... Y entonces, cuando grabamos el sketch de sneakers, decidí llevar exactamente la ropa que había llevado el día que patié la puerta de la clínica, que fue cuando me detuvieron y que fue cuando me llevaron a esa clínica y que fue la misma pinche ropa que tuve todo el tiempo en la clínica. Entonces, los pantalones se los di al cojo porque tienen como para amarrarse. Entonces, dije, sí. Cuando vaya el anexo los puede usar porque va a servir la talla. Y le di al tío Robert la chamarra porque además de que le queda, les dije, ustedes pudieron convertir algo muy doloroso para mí en comedia. Y estas prendas son significativas de esa transición, o sea, que se volvieron a usar, porque yo no planeaba volverlas a usar. Porque lógicamente eran algo amargo. Yo comentaba con otros compañeros, Álvaro Clayton, un güey que se metió, por ser adicto a las apuestas, se metió voluntario y le dijeron que eran dos meses. Y siendo voluntario, pues tú entras y sales cuando quieras. Chingas a tu puta madre, lo dejaron cinco meses. Entonces, Álvaro me decía, yo saliendo voy a quemar esta pinche ropa. Entonces, como que fue muy bonito que con el sketch... Te apuesto que en dos meses yo ya me fui a la verga. No estás entendiendo, Álvaro, o sea, no, güey. ¿Cuánto que salgo ya? ¿Cuánto que hoy salgo? Hablé con mi esposa y me dijo que salgo en dos meses. ¿Apostamos, puto? Si te contesto que sí, me dejan más tiempo. Con el sketch que grabamos pudimos convertir las prendas de algo tan doloroso en algo cómico. Que, además, el cojo es un pendejo porque el güey... ¡Viejo, pendejo! Jorjito, el gay es un pendejo porque quería que fuera de sneakers. O sea, él me dijo, originalmente, cuando me buscó con la idea para el sketch, que había que vendérselo de sneakers. Y le dije, eres un estúpido. ¿Cómo, sneakers? Va a querer comprar esto, güey. Y ya... Bueno, sí, entonces ya vio que no se logró. Corte a sneakers. Bueno, el señor Hugo Pérez Acevedo. Me bajas tu chingadera inmediatamente o te metemos tres putas demandas por la uretra, cabrón. Pero fue muy épico ese sketch porque fue como... ¿Cuánto tiempo estuvo en internet? Un día y a pesar de eso todo el mundo lo vio. O sea, todos sabemos que lo vimos y todos nos cagamos de risa y a todos nos pareció fantástico. El trabajo que hizo Max de Río en la dirección es muy cabrón. Y ese es el significado de las prendas. Por eso se las regalé a ustedes. O sea, quería que tú tuvieras la chamarra y en los pantalones. Y les dije puntualmente, decía, yo me quedo en las chanclas porque fue lo único que me ayudó a mantenerme erguido durante ese proceso tan culero. Y con las cuales me intenté escapar. Porque un día intenté escapar. ¿Por qué aplauden eso? ¡Gracias, güey! Es muy... Es muy bonito el cambio cuando estás escapando. Estaba abierta la puerta porque era día de visitas. Entonces yo dije, se van a la chingada. Entonces iba yo corriendo todo brotado. Como Britney pero sin cuchillos. En chanclas. Muy buen agarre las chanclas. Muy buen agarre. Muy buen agarre las chanclas. Entonces iba yo a toda velocidad. Los güeyes que me persiguieron me decían, no te alcanzábamos, cabrón. No te íbamos a alcanzar. De verdad no te íbamos a alcanzar. Es que los pendejos no sabían que te tenían que decir, corte. ¡Corte, Richie, corte! Me decían, no te íbamos a alcanzar. No te íbamos a alcanzar. Y ustedes dirán, ¿y por qué no lo iban a alcanzar y si lo alcanzaron? Pues lo que sucedió es que todo iba muy bien con mi escapada hasta que doblé en una calle a la izquierda y era una calle cerrada. Y el cambio de actitud es fantástico. El cambio de actitud es fantástico porque tú estás así. ¡Se van a la verga! ¡Se van a la verga! Perdón. Una enorme disculpa. A veces suelo ser un tanto impulsivo. Llegan y te noquean. Güey, pero ha de haber sido segundos maravillosos, güey. O sea, tú dices, ¡ah, huevo! Ya se la chuparon, culeros. Y vámonos. Sí, fueron segundos maravillosos. ¿Y no tenías nada planeado? ¿No era como de aquí a Tlaxcala y inicia una nueva vida? No, absolutamente nada. Estaba en medio de la nada, en Pachuca. Mis compañeros de la clínica... ¿Estabas en Pachuca? Sí, no sabías en Pachuca. Oye, no, ella está muy culero, güey. Sí, o sea, pues yo cuando desperté dije, ¿Por qué ese lugar está bien culero? ¿Dónde estamos? En Pachuca. Y yo, ¡ah! Live from Pachuca. Sí, sí, sí. Fue live from Pachuca. Sí, estaba en una parte bien culera de Pachuca. Y era un pueblito donde ya avisan cuando se están escapando. Ya... Ya avisan y los retienen. No había plan, no lo iba a lograr. Mis compañeros de clínica insistían en que sí lo iba a lograr. Y me volví un héroe en su momento. O sea, como... Como, güey, pincho Farrell, güey. Sí, Jacobo, así. ¿Cómo ven las apuestas, no? ¿Se escapa o no se escapa, Richi? Güey, pero o sea, estabas en un pueblo en medio de la nada, güey. A lo mejor en unos años ese pueblito va a tener turismo porque aquí estuvo Richo Farrell, güey. Quiero pensar que llegaré a ser tan histórico. Y yo con mi chamarra. Miren, yo tengo la chamarra, güey. Quiero pensar que llegaré a ser tan histórico. Que te invitaran con el papa, güey. ¿Cómo? Que te invitaran con el papa, ¿no? ¿Ves que...? Ah, que invitaron a los comediantes con el papa. Sí, sí, sí. Güey, está muy cagado, güey. Que fueras con el papa, güey. Que tiene el brote ahí, güey. ¡Namames! ¡Namames! Así el papa, sí, de qué vergas, güey. En un live. ¿Y el pinche papa? Ya es otro escalón, güey. O sea, ya... Hay que aceptar la invitación, ni que estuviera loco. Fíjate que me regalaste la chamarra y de repente ya me... Porque yo soy un pinche... Dentro de mis vicios es coleccionar cosas que tengan cierto valor histórico, ¿no? Sí. O por lo menos yo ese valor les doy. Y me diste la chamarra y me emocionó mucho. Y dije, a huevo, voy a guardar esta chamarra porque tiene cierto valor histórico para la comedia. Y cuando fue Yo Stop con nosotros al Patrocínanos, la pinche Yo Stop juró y perjuró que me iba a regalar sus zapatos de cuando estuvo en la cárcel, cabrón. Entonces yo estoy soñado, güey, porque puedo armar... El kit del encierro. Nomás te faltan los tenis que estaba vendiendo Ricks en Twitter. El títere de la no libertad, güey. O sea... Una falda de Gloria Trevi, güey. O sea... No mames, güey. Comprarle algo a Calimba, güey. O sea... ¿Eh? A Dani Alves, cabrón. No, no mames, güey. O sea, se podría armar algo muy chingón. Pero de entrada ya tengo la... A Mayito, güey, no. A Mayito... Ni lo menciones, güey. La cosa del pie de Mayito. Ándale, su ferulita, su ferulita, güey. El ticket de ese día... Pago millones, güey, por ese ticket, güey. Así de... El ticket de lo que nunca pagó Paco. ¿Te imaginas el del charco así de... Jefe, no me pagaron, güey. Dice... No, no. Estás despedido, cabrón. Pero... Pero bueno. Qué bueno. Un aplauso para Richie que me da muchísimo... Ok, gracias, gracias. De verdad, gracias. De verdad, muchas gracias. Me da muchísimo, muchísimo gusto tenerlo aquí. ¡Sí! 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 Y gran parte de lo que me ayudó a levantarme fue el público. O sea, en un momento de... Cuando estaba yo hundido en la depresión, recuerdo salir al Oxxo por unos cigarros y encontrarme una fan, que fue como la primera interacción con un fan que tuve desde todo el desmadre, que se puso muy contenta. Se puso muy contenta. Fue como el tío Robert con sus colecciones. Como... ¡Ja, ja! Me tocó ver al loco por primera vez. Se emocionó mucho y me dijo, ¿te puedo pedir una foto? Es que estoy muy orgullosa de ti. Te puedo dar un abrazo. Y eso es una cosa muy rara ahora. Yo antes era un rockstar. Me pedían fotos. Yo, claro, aquí le mandamos saludos, nena. Ahora me dan terapia. Ahora me dan terapia, me abrazan y me dicen, ¡Vas a estar bien! Eres muy fuerte. Eres un ejemplo de fortaleza. ¡Chinga tu puta madre, güey! ¡Chinga tu puta madre! Intenté venderle el Ciudadano Mexicano animado por Trino a Netflix y el director de contenido en Netflix se encargó de decirme, vales verga, por supuesto que no lo quiero, no me interesa absolutamente nada de lo que me quieras vender tú, pero lo que sea que necesites, pero lo que sea que necesites, por favor, no dudes en llamarme. Eres un ejemplo de que me dice, ¡Chinga tu madre, güey! Ya parece que a las dos de la mañana, en la noche más oscura del alma, le voy a hablar al director de contenidos de Netflix. ¿Qué onda? Me iba a suicidar, pero... ¿Qué serie me recomiendas? No, pues qué bueno que no te mataste, güey, la verdad te lo digo de corazón, güey. No, de verdad, güey. O sea, de verdad. O sea, te podría parecer una pendejada, güey, pero yo también he vivido momentos oscuros, güey. Y me diste grandes consejos, güey. Sí, claro. No solamente, incluso en un puro de patos recientes, no sé qué pasó, un güey se subió a decir, ¡Ah, una morra subió a decirse que había pensado en suicidarse! Y le dije, güey, qué bueno que no lo hiciste porque estás aquí, porque siempre en los momentos más oscuros uno piensa pendejadas que no son reales y tienes que luchar contra ellas, dejarlas pasar y las cosas van a mejorar. ¿Y qué fomo perderte de cosas? O sea, imagínate ese cabrón que era fan del Atlas y se quitó la vida en los 90. Verga, no supiste. Fueron bicampeones, güey. No campeones, bicampeones, güey. O sea, creo que ese es un argumento muy grande contra el suicidio. Como te vas a perder del siguiente disco de Frank Ocean, te vas a perder del siguiente especial del Tío Robert, a ver cuándo se anima a sacar uno. Sí, no se maten. Por eso lo he hecho, para que no se maten. El próximo de Alex Quirós. El próximo editor nacional, Daniel Sosa. Digo, estamos en el marqueteatro, ¿no? No, la verdad es que siempre te lo he dicho y digo, vamos a parar ya los pinches cebollas porque qué puta hueva, pero para mí el mejor delivery estando pero de este país está aquí sentado de mi derecha. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad. O sea... Es muy vergonzoso. O sea, lo que me sucedió es muy vergonzoso. O sea, como... El ejemplo que yo doy es que hace unos años tuve la fortuna de trabajar en el Mundial de Rusia y el lugar donde jugaba la selección mexicana se pintaba de verde. O sea, donde fuera que se plantaba la selección mexicana se pintaba de verde, se llenaba de mexicanos y la selección iba a jugar en un pueblo llamado Rostov y estábamos todos en el avión lleno de mexicanos. No había un europeo en ese avión. El avión estaba completamente lleno de mexicanos esperando a que el avión despegara y en eso nos dimos cuenta que el avión no había despegado porque faltaban unos pasajeros y esos pasajeros eran los narradores de TV Azteca. El último en subirse al avión fue Zague. Iba tarde porque tenía que arrastrar su pitote, su tercer pierna, tenía que irla arrastrando. Entonces, Zague, mientras iba caminando por el pasillo, nos iba como que viendo a todos, curiosamente estaba sentado hasta atrás, nos iba viendo a todos a los ojos y nos iba diciendo perdón, 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 perdón. Y cada vez que Zague hacía contacto visual con uno de los pasajeros, había un elefante en la habitación. Había algo implícito que era como un yo sé que tú sabes que yo sé. Y así es mi vida ahorita. Cada vez que veo a una persona, cada vez que me saluda a una persona, es como, ¿qué onda Richie? Estoy viendo en su mirada, es como, yo sé que te piraste. Me tocó un cabrón, me tocó nada más un cabrón, un compañero de una clase de actuación. Los actores viven en su mundo, no entran a las redes sociales, fue hermoso. Me lo encontré en una cafetería, lo saludé y el güey así, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? ¿Qué te has hecho? Te ves muy bien. Y yo, ¡ah! Este no sabe. Y yo fingiendo, no, poca madre, ya sabes. Al cien. Las vacaciones. Sí, unas vacaciones hace poquito. Visitando granjas para... O sea, es como una limpieza, ¿no? Y sí, lo que digo, lo que digo es que, como te decía, es muy, muy vergonzoso pero al menos permite dos cosas. Me permitió llegar a la soberedad que yo no sé cómo chingados le iba a hacer porque me fascinaba la marihuana. Sí, lo más correcto es estar... ¡Uh! ¡Marihuana! ¡Ah, la dejaste! ¡Ah, está bien! A ver lo que se les dé su puta gana. De verdad, no, no, no. Si ustedes lo pueden controlar, adelante. Si no lo pueden controlar, vean lo que les... Vean lo que les espera. Uno fue eso y la segunda es esa que mencionas. La gente pudo experimentar en cabeza ajena. Me tocó ser la cabeza en el pico. Me tocó ser la cabeza en la... afuera del castillo, colocada, diciendo, esto es lo que puede pasar. Entonces, de toda esta experiencia amarga se puede tomar esto y como bien lo dices es poder decir como... Sí, güey. La gente pudo obtener una buena lección sobre salud mental. Ni modo, me tocó morder la bala, que así sea. Me metí con el alacrán, como, ah, no, esa no, ¿verdad? Bueno, pero ahora estamos aquí en Pur de Patos, y hay varias secciones. ¡Qué bonito público tienen! Tienen un público muy envidiable, la neta. Me da envidia a su público. Güey, yo meto las manos al fuego por el público Pur de Patos. De verdad, es una locura. Y en internet el engagement, ¿qué pedo? Son bien lindos, de verdad, maman estos pendejos. Me impresiona, de verdad me impresiona. Para bien, para bien, qué buen público, de verdad, lo quería comentar. Gracias. No, yo ahorita... Prende las luces para que lo vea, miren. ¿Verdad? Bueno, y ahorita tú vas a ver qué tan buen público tenemos hoy. Físicamente no. Era espiritualmente. Era un asunto espiritual. Como en la imaginación sí ya era. Sí, sí, sí. Ahorita vas a ver qué tan buen público tenemos porque tenemos la sección, que no sé si la conozcas, de la cuarta fila. Entonces, te invito, Richie, a que tú vayas a la cuarta fila y les preguntes respetuosamente a las chicas si merecen estar en la cuarta fila. ¿Qué vergas hago? Pregúntale si merece estar en la cuarta fila. ¿Mereces estar en la cuarta fila? ¿Es evidente que sí? ¿Por qué es evidente que sí? ¿Es necesario que me pare? Sí, es necesario que te pare, sí. A la verga, si mereces estar en la cuarta fila. No vemos, dice ese güey. No vemos. Ok. Richie poco a poco va descubriendo de qué trata esta sección. A ver, ve por más chicas para preguntar. Pensé que eran más estos güeyes. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Claro. ¿Por qué tanta seguridad? Hay que ver. Necesitamos que Laura se pare. Venga, Laura, es por Richie. es por la salud mental. Venga. Ah, sí. Dale un abrazo a Richie y un consejo. Sí se puede, me dice. Muchas gracias. Muchas gracias. También se puede, Laura. También se puede. Sí se puede, Richie. Sigamos por acá. ¡Qué bonito tu patito! ¿Cómo te llamas? Elizabeth. Elizabeth. ¿Eres ese estar en la cuarta fila? Sí. ¿Por qué? ¿Me paro? Pues sí, es lo que se va a hacer. Oye, conmigo nunca se paran, ¿qué pedo? ¿Por qué será, tío Robert? Crea fama y échalos a dormir. No te espantes, Richie, es un grito característico. No, lo sé, lo sé, ese sí lo ubico, ese sí lo ubico. Ese sí lo oído. Ese sí, ese sí. No en Pur de Patas, pero sí. Es que no me dura cuatro horas el episodio, güey, mejor veo. Una de las películas que recomiendas con el Chema Solari. Ok, sí, la verdad es que has tenido suerte. A ver, sigue, continúa, Rich. Hizo cara de no quiero salir en Pur de Patas, yo solo quería venir y sentarme en la cuarta fila sin ser molestada. ¿Cómo te llamas? Bernardo. Bernardo. ¿Crees que que se pare? Que el público nos lo diga, Bernardo merece estar en la cuarta fila. Lo peor es que sí merece, sí merece. Estoy viendo, si necesitamos un extra para el corto del que me estoy transformando en el tío Robert, Bernardo puede... Es el doble. Sí. No, de nosotros. Sí, es el doble. Bernardo es modelo de comerciales de antes y después, él es el después. Así funge. ¿Tú cómo te llamas? Karen. ¿Karen, ¿Mires con Bernardo? Sí. Qué vergüenza. ¿Karen, ¿Mereces estar en la cuarta fila? No. ¿No? ¿Así directo, no? ¿Por qué no lo mereces? Así está bien. Así está bien, chingue su madre. ¡Que se pare! A ver, nosotros vamos a juzgar. ¿Cómo que está? Ya se paró Bernardo. Estuvo bien pinche ese aplauso, bien pinche. Como de comediante abridor, de que... Muy bien, Richie. Bueno, eso fue la cuarta fila. Esta es el show de la cuarta fila con el buen Richie. Aquí está rapeando tu mamá, me la está mamando. viejo loco. Síganle y me rapo, eh. A ver, banda, vamos a su sección que les gusta mucho que se llama... Ahorita vamos a hacer un live, espérate. Pero vamos primero a la sección de... ¿Todavía vive tu mami? Dígame, levante la mano quien desafortunadamente ya perdió a su mamacita, su madre ya fallecido. A ver, allá tenemos a uno, por acá. ¿Nadie? ¿Hay todos con mamá? No, no les creo. A ver, vamos, vamos para allá. Qué difícil para el tío Robert subir escaleras. Mira, cállate, cabrón. Qué reto. Como me ves, te verás. A ver, ¿dónde está el... O sea, valoren eso de pur de patos. A ambos miembros les cuesta trabajo llegar a ustedes. Hola, carnal, ¿cómo te llamas? Guillermo. Guillermo. Dime una cosa, Guillermo. ¿Hace cuánto murió tu mamá? Hace cuatro, cinco años. Cinco años. ¿De qué falleció, se puede saber? Problemas en el hígado. ¿Problemas en el hígado? ¿Le gustaba tomar? No, de hecho no, creo que ya es de familia porque mi abuela y unos tíos y ella. Órale, ¿y tú tomas? No, yo no. Te tienes que cuidar, cabrón, porque si no, en cualquier momento... Él es el siguiente, Bernardo. ¿Ahorita cuántos años tienes? 38, hoy estoy cumpliendo 38. ¿A los 33 murió tu mamá? No, ella murió a los 65. Te quedan tantos años de vida, Bernardo. Ya, 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 sí, tenía 33. Tenías 33 años. ¿Cómo se llama tu mamá? Guillermina. Guillermina. ¿Les parece si le damos un aplauso a Guillermina? Ya que hasta el cielo, Guillermina, ¡Flo! Guillermina, la más nalgoncina, ¡Flo! Por ejemplo, respecto a lo que decía Richie, ¿no? O sea, Guillermina ya no vio el brote de Richie. ¡Chale! Guillermina, hasta aquí termina, ¡Yo! ¿Reales hasta la muerte? ¿Qué? No. ¿Alguien que haya estado anexado? Ándale, alguien que haya estado anexado y contamos anécdotas de anexo. ¿Nadie que haya estado anexado en algún momento? ¡Ay, admítanlo, pendejos! ¡No, mame, claro que sí! ¿Dónde? Si no lo admites porque recayó el puto. ¿Tú estuviste anexado? ¿Tú estuviste anexado? A ver, vente, carnal, vente, güey, vamos a controlar, pasen por allá. Por allá, mira, por allá, por acá está la cámara, por allá, por allá. Vente, no, si hay un anexado, Richie. No, mame, a lo mejor se conocen, güey, así es. Porque esa es mi lógica, que todos los anexados tienen un grupo de WhatsApp. Seguro, seguro trae un tabaco en la mano. No, eso hacemos todos los rehabilitados. Me acabo de escapar, dice el video. Yo sí di vuelta a la derecha, Richie, dice. A ver, ahí viene, güey, no está, no está chavo, güey, ya. Pásale, carnal. Qué miedo. A ver, pásate, güey. Ay, ya soy padrino. Malteverso, tío Robert, presenta. Es como un Santa Claus joven, ¿no? Así como de, cuando Santa Claus todavía estaba en la universidad, así de, de santas. A ver, dime, carnal. Traes aquí las drogas, ¿verdad? Dámelas. No, ya las dejé. ¿Cómo te llamas, carnal? Armando. Armando, acércate más el micrófono, haz de cuenta que fue la droga. Armando, como si fuera botella, Armando, bien pegadito. ¿Por qué te anexaron? Pues, tenía problemas con el alcohol y las drogas. ¿Qué drogas? De todo. ¿De todo? De todo un poco. Bueno. Te habla otra vez, te habla. ¿Alguna vez hiciste un live? ¿Alguna vez hiciste un live de Instagram? No. No, no, no. ¿De todas maneras de la mano? ¿No se sienten bien vergas las drogas? Al principio, sí. Sí, exacto, sí, al principio, al principio. Después ya está muy cabrón. Me da miedo que esto termine mal, güey, así de, corta a estos dos güeyos, así de, que chique asumar el tío Robert, así de. A ver, ¿qué era lo más fuerte que te metías? La coca. ¿La coca? Ah, ¿hasta ahí llegaste nomás? Sí, sí, sí. ¿MDMA, anfeta? No, la coca, la alcohol. Algunas veces fumé marihuana también. Marihuanita. Sí. O sea, algunas veces la dabas más a la coca que a la masa. Así es. Es muy irónico, tengo un compañero, Pablo, que se brincó todas y se fue a cristal. Todas, 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 el alcohol, la moto, todas, yo de cero a cien, cristal, papacito. Pues te atraía prisa, güey. Sí. Dice, quiero salir del anexo joven, dice, vámonos, de una vez al cristal, güey. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste encerrado, güey? Dos meses, dos meses. Dos meses, güey. Así es. ¿Y qué fue lo culero de allá adentro? Porque sé que luego los, les pegan, los mojan. Pues, este, que estaba, bueno, ya no quería estar ahí y ahí me quedé. ¡Ah! Bueno, ¡Sami! Bueno, lo más, todo estaba fresón. Lo más culero fue que yo llegué a una plática a la cual me llevó mi exmujer y ella, ya tenía todo planeado y ya no salí de ahí. O sea, a ti no te aplicaron el buenas amigasos, sino que de repente ya estabas ahí. No, yo llegué según nada más a una plática y cuando me di cuenta... No traigo ni cosas y tu mujer, ¿cómo no? Así, algo así. Ya me pidieron que me pusiera unas chanclas y para adentro. ¿Me las puedes regalar? Ya no las tengo, ya no las tengo, sino con todo gusto. Vale verga. ¿Cuántos años tenías cuando te anexaron? Como 28 más o menos. ¿Y ahorita cuántos tienes? 52. Eh, pero, ¿lo lograste? ¿Estás sobrio? Sí. Eh, sí me sirvió. No mames, felicidades. ¿Cuánto lleva sobrio? Eh, bueno, en sí... Dos. Allá, allá. Allá, allá, allá. dos meses. Bueno, el tiempo es relativo, ¿no? No, me refiero que ya no me drogo, solo de vez en cuando tomo, pero leve, ya nada más una copita, dos y nada más. Ajá. Bueno, pues, sorpresa, tu exesposa está aquí. No, de hecho, está por allá atrás. ¿Tu exesposa viene? Sí. ¿Por qué sales con tu exesposa? Eh, no, mi hijo, mi hijo nos invitó, mi hijo nos invitó. Ah, que es el hijo de las dos. Sí. O sea, los junta para Pur de Patos. Sí, nos trajo. Ah, buen plan. ¿Te molestaría que pasaran? Quiere, no tengo problema. Pero es un jefazo, ese cabrón. A ver, el Ricardo Pérez para juntar a sus papás tiene que hacer auditorio nacional. Yo no lo logro. Sí. Y ese cabrón, ¿qué hace? Levanta el teléfono y te dice, papá, vamos con tu, con ex mamá. Así es. El papá de Ricardo Pérez le habla y le dice, oye, ¿hoy estás con tu novia? A ver, pásenle. ¿Qué pasó? Los familias del anexado. ¿Tú eres el hijo? Ven, y la ex esposa, bueno, ¿qué es tu mamá? Pásenle, pásenle. ¿Y quién es la güera que viene al lado? Toda la familia, sí. ¿Qué pasó, papá? Estoy aquí en el geriátrico, no estés molestando. Ven, pásale. ¿No quieres pasar? No, sí, pase, miras. ¿Qué pase? ¿Qué pase? ¿Tú eres su hijo? Deja de cagar, Richo. ok, ok, ya se está juntando la familia. A ver, ya, ya hay barrich, tranquilo. ¿Cómo te llamas? Isaac. Isaac, ¿cómo se porta tu papito? ¿Es cierto que toma una copita de repente o de repente ves que papito se descontrola? No, sí, ya, ya nada que ver con antes, ya. Ah, sí, ¿te tocó ver que papito se descontrolaba? Sí, 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 corría igual que tú. Ah, sí, quítame esa. Sí, adelante. ¿Y cómo le haces para unirlos? Pues es que fue su, hoy es su cumpleaños de mi mamá y fue día del padre, entonces pues les dije, pues vamos a caerla ya. ¿Y tú pagaste? ¿Cómo? ¿Tú pagaste los boletos? Sí. Ah, huevo. Un aplauso para la mamá porque sí vino. Siéntate, por favor. ¿Con qué sueldo, de qué trabajas, Isaac? Ah, tenemos un pequeño negocio familiar. ¿Qué venden? Siguen las drogas, solo que don't get high on your own supply. Ya no las consumen, ahora las venden. ¿Se queda el misterio el negocio? Pues es ropa y cosas, sombreros, cosas así. ¿Sombreros? ¿Como el que traigo? Ah, pues me habían traído uno, ¿cómo son? Bueno, a ver, ¿cómo te llamas? Michelle. ¿Cuánto tiempo estuviste casado con este señor? Y en ese momento reinó la vergüenza. 23 años. ¿No hago cuentas? Ni iba a hacer cuentas, pero ella me dio curiosidad. Tú hazlas porque yo estoy... 23 años estuvieron juntos y, o sea, ¿terminaron hace poco? No, ya tenemos 5 años. 5 años que terminaron y juntos crearon esta pequeña criatura de la cual chiquitita de la cual estás orgulloso porque no se droga y no toma. Toma. ¿No sabes si se droga? No, no se droga. No, no me droga. Me lo chingo. Sí me chinga. ¿Cómo estás tan segura? Lo anexo. Güey, si un día te dice señora... Estoy de acuerdo. Si un día te dice tu mamá, ven, te vamos a una plática, va a estar chida. Y de repente no viste qué metió en la cajuela y vámonos. Te pones el sombrero, las chanclas y a chingar a su madre literalmente. Con tus chanclitas y todo. O sea, con cualquier... si de repente lo ves acá fumando un churrito ¿lo anexas? Sí. ¿Cuántos años tiene tu chavo? 29. Ya está huevudito, ¿no? Como para que lo anden anexando. Con perdón de Richie. Tiene Richie. ¿Y no le vas a pedir perdón aquí al caballero? No, porque le hice un bien. ¿Cómo? Al contrario, debería de agradecérmelo. No, yo decía que le pidiera perdón por lo de huevudito. A este lo anexaron más huevudito que a mí. ¿A ti te ingresaron a los qué? ¿A los 32? 28. ¿A los 28? No, sí. Sí. Estaba tan pedo que ni se acuerda. No, estabas más grande. Ya estabas. ¿32? ¿32? Por ahí. ¿Cuántos años tiene Richie? Tengo 33. Ahí está. Ok, ahí está bien. No me acuerdo bien, pero ya tiene tiempo. Para que vean que... Toda la plática de esposos, de ex esposos, de que todos... No, sí está bien, tú tienes la razón. Sí, no hay pedo, lo que tú digas. Yo chingo a mi madre. No, sí, ¿pa' qué? Está bien. Sí, lo que tú digas, sí, no hay pedo. Pero no pudo echar matemáticas sencillas para que vean que la droga no acaricia, ¿eh? Y Saxito, vas por buen camino. Sí, no, 29 años ya. Mira, yo estoy seguro que de repente sí te metes algo, pero... Cuídate, carnal. Cuídate, cuídate, que no te ve tu mamá. Puro alcohol. No, está bien, no, es que luego sí, mira, ve tu papá, ahorita tú ya lo ves muy jovial, muy acá, muy... Ya me ando cogiendo otras viejas, pero... De hecho, es así. Fueron momentos difíciles, ¿no? Sí, demasiado difícil. ¿Y a poco a veces no era la coquita como que servía como para ligar? Así, no, pues yo traigo cocajalas. Ay, ¿cómo eres? Bueno, vamos. ¿No me dijiste que estás casado? En mi casa mando yo, corte a vieja, déjame salir del anexo. Seas cabrana. ¿Fue difícil la decisión de meterlo al anexo? Sí. ¿Cómo, quién te dijo, quién te aconsejó, cómo llegaste a esa decisión de lo voy a engañar con que vamos a una plática y que ahí lo apañen? Él ya me había pedido ayuda, me dijo, ya no puedo, ya me está ganando esto porque teníamos muchos problemas y entonces, pues ya había escuchado yo de anexos y demás y le dije, ok, pues si quieres regresar a la casa pues vamos a una plática y... Dos meses de plática de seis de la mañana a ocho de la noche. Oye, ¿y tú estando adentro no mentabas madres con tu mujer? Claro que sí. Sí, sí, sí. No, el día que se quedó me dijo, me las vas a pagar, te voy a matar cuando salga. No, tampoco, pero algo así me emputé. Ah, perdón, corten eso, por favor. Yo a mi pobre madre le grité, chingas a tu puta madre. Y mi pobre abuela que en paz descanse, ¿yo qué? Ok, bueno, pero son cosas que se dicen, o sea, al final no te mató. No, aquí estoy. y cuando saliste no le reclamaste, no fue así como de, oye, te pasaste de verga, dos meses. Sí, sí le dije, pero ya más relax, le dije, sí, sí te manchaste, me engañaste con que era una plática y ahí me dejaste. Pero ya estaba sobrio, ¿no estabas como agradeciendo esa nueva vida? Tardé un poco en asimilarlo, pero sí, después ya, ahora se lo agradezco. Ahí está, te lo agradece, güey, te lo agradece. Lo hiciste por amor. Eso, 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 a ver, luego luego el pinche público a incomodar. Y no hay manera, no hay manera, por Isaaccito hermoso, por Isaaccito bebé, que se volviera a pegar esa cosita que se rompió. No. No, tú ya sabes con alguien, ¿no? Sí, ya tiene otra pareja. Te lo intento ocultar, pero tú ya sabes, ¿no? No, ya sé que tiene otra pareja, o sea, la he visto, pero sin problema. Sin palabras. ¿Y a esa pareja no la vas a anexar? No. ¿No toma? Sí. ¿No se droga? No. ¿Dudaste en contestar? No. A lo mejor te gustan los borrachos, tampoco tiene nada de pedo. Ok, este, pero ¿por qué, por qué lo ocultas, que ya sales con alguien? ¿Qué qué? ¿Por qué lo ocultas? O sea, es que como que de repente no quieres aceptar que, ¿cuánto tienes con él ya? Porque no, no, no tengo a nadie, él aumenta. ¿Me acabas de decir que sí toma y no se droga? No es nada, no es nada serio. Ah, no es nada serio, nada más es como de... Tiene poco que empezar. ¿Cómo se llama? Es que todavía no es mucho. No, no sé, no lo conozco. Ah. Mira, ella lo oculta y él lo oculta. Eh, ve, ahí en su bolsita, güey. ¿Por qué la bolsita así lo tienes muy chiquito? ¿Qué eres, equipo Adame, equipo Zague? ¿Quieres ver? No, no, gracias. Te anexo, güey. Entonces, ¿tú no sabías que tu mamá tiene novio? No, no, que yo sepa, no, bueno, pero tú, a ti que te valga verga, ¿no? O sea, la vienes a festejar que es su cumpleaños, ¿no? Sí, sí, sí. Y vienes a festejar a tu papá que es día del padre. ¿Cuál es su regalo? Que se encuentren y se peleen frente a 300 mil personas. ¿Y qué, qué fue lo que impulsó la decisión? ¿La cangurera, los pants y los tenis rojos o...? Las tres. Porque drogadicto ya no era, ¿eh? Ya. Pero a ver, ¿tú lo metiste más por alcohólico o por drogadicto? Por drogadicto. ¿Qué se metía? Cocaína. Mucha. Y ya no se le paraba. Ese es el pedo de los cocainómanos. Al final ya no se les para, ¿sí o no? Sí. Y se ponen su bolsita y todo, pero no se les para. Ustedes, banda, a lo mejor están muy divertidos. Ay, que la coquita, que no sé qué, que la mamada. Pero te chinga el pito, cabrón. Te chinga el pito y después tu mujer dice, no, este güey, ¿pa qué lo quiero sin pito? Mejor lo anexo. Que me sirva de algo y recupero su pito después de que lo anexaste. No, pues ya no supe. De pito aguado, mejor anexado, ¿no? Diría el refrán. Mejor anexado y todos felices. Pues la verdad me da mucho gusto que todavía se puedan llevar y salir juntos o nada más lo hacen por el niño. Nos llevamos bien. O sea, si puedes hablarle de repente, o sea, si te puedo hablar y decirte, oye güey, necesito contarte algo, vamos por un café o eso no. Sí. Como gente civilizada. Ay, qué bueno. Y si de repente dice, oye güey, ¿qué crees? Es que compré dos boletos para los cabos, pero pues me falló un amigo. Amos. ¿Jalas? Sí. Y si de repente te dice, ay, oye, ¿qué crees? Como que me salió, no sabes ni qué te voy a preguntar, ya estás diciendo que no. No, ya me viste los ojos. O sea, si de repente dice, oye, pues me salió algo raro, ¿me puedes checar? ¿No lo puedes checar? Que lo cheque su vieja. ¿Hay vieja? ¿Ya? 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 El Isaac me habló. Aplicó el Rory, güey. Ay, 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 gracias bandita. Revívesen a sus lugares. ¿Pueden regresar juntos? Ay, hola. Ay, cabrón. Tranquilo, güey. Traes mucha energía, eh. Parecía, parecía que lo acaban de sacar del anexo. Sí, no, yo lo veía con mucha pinche. Como que iba a la tiendita y así, güey a la tiendita. Vamos a pur de patos. Bueno, vamos. ¿Pero si vamos a ir a pur de patos o me vas? Oye, oye, pero a ver, ¿qué hago? ¿Me pongo la cangurera o no? ¿Cómo ves? ¿Con cangurera o sin cangurera? No, como que este pantalón no me va a poner los pants. Respetalo, estuvo un anexo. Oigan, ¿saben de qué tengo ganas? Pero solamente si hay alguna oferta. Ché, yo te quiero hacer una broma telefónica. ¿Alguien tiene alguien como para ser una pinche broma? A ver, ¿alguien, una jefita que podemos, así de que ya la vamos a anexar a su jefa? No, ¿alguien, alguien que se le ocurre una broma para algún familiar? ¿No? ¿Eh? ¿Tu mamá está en un rosario? ¿Y qué hace en un rosario? Se murió mi abuelita. ¿Se murió tu abuelita? O sea, ¿se murió su mamá y te parece buena idea hacerle una broma? Para hacerla reír, sí. Órale, vente, güey. Yo, mira, yo jalo, güey, vente. Mira, Richie. Este güey se le acaba de morir su abuelita, güey. Gente enferma. ¿Qué pasó, Richie? Empezaste diciendo qué público más bonito, güey. Si no, me arrepentí, me arrepentí. Bueno, salgo el panchoncito sobrio, ese me cayó. ¿Cómo se llama tu mami? Maritza. Maritza. ¿Y tu abuelita? Ofelia. Ofelia. ¿De cuántas veces falleció? 72. ¿72? Todavía le quedaban otros 12. Sí. ¿De qué falleció? Hígado. ¿Neto, güey? No, todo el intestino lo quita. Ya no lo tenía. ¿Ya no tenía intestino? Ni grueso ni delgado. Órale. ¿Por? Por chupar y fumar. Y yo vi una vieja grita y dice, pues hígado. Fue el hígado. Como si fuera la doctora de tu abuelita, güey. Ok, y perdió el intestino. Y ya mejor que descanse, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto falleció? Hace tres días. Eres un pasado de verga. Qué mala persona. Richie, tú le dijiste a tu mamá, ve y chinga a tu madre, o sea. A ver, vamos a hablarle y qué le decimos. Tú, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 24. 24. ¿Tomas? Sí. ¿Te drogas? No. ¿Nunca te has metido? Ya no. Ya todos vienen frente a Richie y ya nadie se droga, güey. Está aquí el cojo y sí, ya te comparto. Está Richie. No, yo jamás, güey. ¿Qué es eso? Ahorita te paso tu biblia. Ok. Sí, Tomás, si le digo a tu mamá que estás borracho, sí se la cree. ¿Con quién veniste? Con una amiga. ¿Tu mamá conoce a esa amiga? Una vez la vio. ¿Cómo se llama tu amiga? Ah, ya se me olvidó. Es que estoy tomado. Melanie. Melanie. Digo, Magali. Me valen verga las mujeres, dice. Ok, Magali. Oyo, digo, Magali. Oyoli. ¿Qué te parece, Richie, que le hablemos y que le digamos que... ¿Tienes vehículo automotor? No. No. No sé cómo explicarle a su mamá en el rosario. No, mira, es el señor que está enojado. fue su puerta, señora. Mi papá tiene carro y se nos... ¿Sabe que viniste a Puro de Patos? Sí, le dije que estaba en un evento. En un evento. Vamos a decirle que está bien borracho y que se puso a llorar hablando de una tal... ¿Cómo se llama tu abuelita? Ofelia, pero le dijimos Yella. Yella. Es que está llorando, señora, hablando de una yella. Y está muy tomado, está en una esquina llorando que yella, 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 yella. Aquí está ya el oficial de policía y te la paso. ¿Va? Qué poca madre. Está bien. A ver, márcale a... ¿Cómo se llama? Maritza. Maritza. Ponlo en altavoz. Oigan, se callan, cabrones. La pásenme, la pásenme. ¿Qué dice Omega? Bueno. Bueno. Buenas tardes, buenas noches, señora. Disculpe, habla el ingeniero Octavio Alonso del Marqueteatro. Ah, sí, dígame. Oiga, mire, estamos aquí con su muchacho que no nos ha querido decir su nombre, pero nos dice que usted es su mamá, la señora Maritza. Sí, doctor, oiga, mire, estamos aquí en un evento, vino un evento de comedia, pero desde muy temprano empezó a tomar, ya está muy, muy, muy tomado y pues está llorando en una esquina diciendo el nombre de Yeya, Yeya, te extraño, Yeya, y lo único que nos dijo fue que… ¿Eh? No, le digo a mi hija, me está preguntando que quién es. Sí, bueno, está diciendo lo de Yeya y nos pasó su número para que habláramos con usted. Mire, señora, yo la verdad, pues yo quiero ser respetuoso, pero sí está causando un poco de alboroto, ya de hecho llegó una patrulla y pues no sabemos qué hacer si lo remitimos o… A ver, permíteme, apágala, por favor. Si remitirlo o… Pues no sé, o sea, nos pasó con usted, pero pues nada más dice Yeya. Mire, yo ahorita estoy en Tijuana. ¿Está en Tijuana usted? Sí, falleció mi mamá y es mi mamá, se llama Yeya. Ah, su mamá se llama Yeya, ah, pues es que ha de ser eso, ¿no señora? Pero mire, ahorita me voy a ver cómo le podemos aclarar qué número de mi hijo para que lo vaya a… ¿Y no tiene un conocido que pueda venir por él? No, solamente me disculpo ahorita que se vayan a por ella. Lo vamos a tener que remitir. Mire, señora, le voy a pasar al oficial porque es que lo malo es que no es que esté exactamente dentro del marqueteatro, como ya está en la banqueta, el oficial me dice que ya está en su jurisdicción. Entonces, a ver, hable por favor con el oficial. Le comunico, oficial. Buenas noches, habla el oficial Urribitia. Hablo con la señora. ¿Usted es la señora Yella? ¿Usted es la señora Yella? yo entendí, pero me vi mi hermana porque mi mamá me dice que mi mamá es Yella. A ver, ábreme claro, por favor, que tengo una toalla. Que mi mamá se llama Yella, ella fue la persona que falleció. A ver, necesito que me aclare de favor. ¿Quién es? Necesito el orden. Yella es su mamá de usted. Entonces, ¿con quién me estoy comunicando? Con su mamá de Brandon, del muchacho a la que tiene el mundo. Con su mamá de Brandon, de Yella. ¿Quién es ella? ¿Y cómo se llama su mamá de Brandon? Maritza Borja para el cervezo. ¿Me la puede comunicar de favor? Ella habla. ¿Me repite su nombre de favor? Maritza Borja no le escucho. Maritza Borja Hernández. Maritza. Señorita Maritza, hable el oficial Urravitia para comunicarle que su hijo está todo vomitado. Está todo vomitado. Le hicimos ya la prueba, lo que pasa es que se acercó ahorita a un perro de la calle y lo mordió. Ay, Dios mío. Mordió él al perro. ¿Verdad no mordió al perro? Está tan intoxicado que mordió él al perro y el perro está dando positivo de rabia. Ay. Porque este… Pues mordió al perro y acá no tiene rabia. A él, a su hijo. ¿Cómo se llama a su hijo de usted? Brandon Elizalde Borja. ¿Perdón? Brandon Elizalde Borja. Un segundo. Brandon. Brandon. Tranquilo, de favor. ¿Quién es Yella? ¿Quién es Yella? ¿Quién es Yella? Mi abuelita. ¿Y por qué no nos habías dicho que era tu abuelita? Chamaco pendejo. ¿Por qué no nos habías dicho? Le voy a explicar, señora Maritza. Lo que pasa es que ya le hicimos la… Alcolimia. Está en 44 de alcolimia. Le hicimos la prueba a su hijo y dio positivo a Tíner. ¿A Tíner? Sí. Estamos manejando… Sí, el… Mire, déjeme hablar de su papá. ¿Su papá también este… trabaja en esto? Mire, el asunto es que si ahorita me cuelga usted la llamada, yo lo remito al… ¿Y qué podemos hacer? Es que yo soy en Tijuana. Déjeme entonces hablar… A ver, no, permita, a ver, le voy a pasar entonces al comandante para que, para que negocie con usted. Le paso al comandante. Comandante, le paso a la señora, me parece que ella también está intoxicada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Luis Gerardo Herrera, comandante. Aquí de la Benito Juárez, fraccionamiento 14. Sí, déjeme. Oiga, señora, mire, una pregunta, ¿quién es Yeya? Lo que pasa es que, mira, ahorita nosotros estamos aquí en Tijuana, y es su abuelita que acaba de fallecer. ¿Y ella falleció? Ajá. ¿Pero qué, por causas naturales o fue… fue crimen violento, pasional, ¿qué pasó? No, o sea, respeto, por favor. Es su abuelita. ¿A su abuelita del vomitado? No sé, señor, no sé. A ver, señora, mire, yo le voy a hablar claro, mire. No, no, a ver, le pido, no me diga, por favor, ya me lo doyé. ¿Cómo? Háblame bien, por favor, no me lo doyé. No, le estoy hablando bien, señora. Por eso, ahorita yo no estoy como para que también usted esté jugando, o sea, yo también tengo la pena, por favor, a ver. A ver, a ver, señora, déjeme explicarle, ahorita acaban de ser, acaban de ser las, acaban de ser las elecciones, hay cambio de mandato, las cosas no están fáciles, señora. Yo no… La situación es que los vecinos aquí ya se están quejando. Ajá. Ajá. Yo tengo aquí a la señora Luz María… Jiménez. Jiménez. La señora Luz María Jiménez, ella, porque obviamente no está bien que uno en su, pues en su hábitat, ¿no?, este, pues le esté vomitando, entiendo, entiendo. A ver, hable usted con la señora Luz María. A ver, explíqueme usted, señora Yaya, ¿quién me va a venir a limpiar el vómito de mi puerta? Porque ya, ya hice yo la llamada del, al operativo de Sandra Cuevas. Ya hice yo la llamada al operativo Sandra Cuevas, porque está aquí su hijo, está aquí su hijo y su hijo mordió a mi perro. Ajá. Mordió a mi perro y dejó la entrada vomitada. Se necesita hacer limpieza con karcher. Ajá. Entonces, mi marido y yo estamos viendo que en este momento hay vuelos de Tijuana, hay un vuelo que puede tomar usted ahorita, a ver, escúcheme, vámonos calmando, vámonos calmando y al vals vamos bailando. A ver, mi marido, hablé con mi marido, hablé con mi marido, el señor Ernesto, hablé con mi marido No voy a hacer conocido en esta forma, hábleme bien. Hablé con mi marido. Yo entiendo la situación que hizo mi hermano, yo entiendo que le faltó el respeto, lo entiendo eso perfectamente. Eso lo entiendo, créame, porque es molesto, obviamente, que en su casa haya, haga alguien desperfecto. Eso lo entiendo yo perfectamente, en verdad, me pongo en su lugar, yo lo entiendo. Por eso yo no tengo ningún, o sea, ¿sabes? No, no le puedo decir nada porque estuvo mal. O sea, yo sé que él está mal, está mal lo que está haciendo. Vamos a bailar el vals más calmado. Mire, vamos a hacer esto. Mi marido me comenta que él puede pagar el vuelo ahorita que sale de Tijuana a las 12, de Volaris, para que venga usted a limpiar con cárcher el vómito de su hijo y que nos explique quién es Yeya. Ah, mire, le explico, ajá, le explico. Y que pueda, lo que está, lo único que quiere, mire, lo único que quiere, ya lo hablé con el oficial, es que acarice usted al perrito que su hijo mordió, nada más una acaricia. Mire, yo no puedo, no puedo porque ahorita mi madre... Ah, y entonces la voy a comunicar con el comandante. Señora, mire, yo ya le voy a pasar a su hijo, hable con él, acérquese a su hijo y si va a venir, si va a agarrar el vuelo a Tijuana, por favor, comuníquelo con su hijo. El niño está más calmado. Sí, es que mire, permíteme oficial, ya hablé con la señora pero la señora no entiende, mi mamá estaba de fallecer apenas, yo no me voy a regresar por esa situación, no puedo. Imagínese yo el dolor ahorita que tengo, yo como le digo a la señora, yo la entiendo. ¿Habló ahorita con la vecina, con la señora Yella? Con la... La señora Yella es la vecina. ¿Quién es Yella? Yella es mi abuelita que acaba de fallecer. Yella es su abuelita, no que era su mamá. No, lo que pasa es que mi mamá me pasó porque a mi mamá le mandaron hablar ahorita de la funeraria. Ah, o sea, ya no estoy hablando con la señora. No, está hablando con la hermana de Maritza. A ver, yo tengo aquí apuntado que estaba hablando con la señora Maritza. Maritza Borja Hernández, mi mamá. ¿Y quién es la que es abogada? Yo, su hija. Es que eso ya es cambio de identidad, oiga. Lo que pasa es que le habló a un señor de la funeraria. Ah, le habló a un señor de la funeraria, ¿por qué? Ajá, y por eso lo comunicó conmigo porque ahorita ella está arreglando los papeles. Ah, ok, de la señora Maritza que falleció. No, de la señora Ofelia, que es Yella. Ah, quien falleció fue Yella. Ah, y por eso el muchacho está llorando a Yella. Y ya está mal, exacto, porque acaba de fallecer. Sí. Entonces, es lo que yo le digo a la señora, yo entiendo pero le dijo la señora Maritza que aquí el muchacho dio positivo a Tiner. No. Es que entonces no nos estamos entendiendo. Es que si me pasan a uno y después a otro, aquí todos nos confundimos porque de entrada no sabíamos quién era Yella. Sí. Ya se nos explicó, ya lo entendimos, es la persona que falleció falleció en Tijuana. Ok, Tijuana es un lugar peligroso. Pero lo que queremos saber es quién va a pagar. Pero que quiere, o sea, la señora me dijo que no quiere que pague, ella quiere que vaya a limpiar, yo no me voy a regresar de Tijuana a limpiarme, no puedo. Mire, lo que le decía es el teniente y yo como comandante pues no acostumbramos esto, pero por cinco mil pesos nosotros limpiamos. No, señor, no le voy a dar mil pesos nada por un vómito. Señora, entonces, a ver, ¿le va a salir más caro limpiar desde Tijuana? No, pero yo no me voy a regresar de Tijuana. Pues no, mejor denos a nosotros, nosotros limpiamos el vómito. No, no se preocupe, señor, mi papá también es comandante, no se preocupe, yo ahorita le marco y que vaya para allá. Ah, pues si van a mandar una patrulla a limpiar, entonces usted, si como usted dice que su papá es comandante, a ver, a ver, díganos cuál es la clave de hoy, cuál es la clave de hoy, a ver si es cierto cuál es la clave de hoy. Porque mi papá es federal, señor. Ah, y entonces, ¿cuál es la clave de hoy? Dígame, por favor, no es federal. Es 1424, señorita, 1424 es la clave de hoy. No me interesa, yo no estoy… A ver, le voy a pasar al muchacho que está, ye, 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 ya, ahorita ya está más tranquilo. A ver, permítame. Bueno. Te dije que no seas pendejada, Alberto. Güey, no, no te preocupes, estás en pur de patos y es una broma que le están haciendo el tío Robert. Es una broma. Es una broma. Es que te soy sincero, güey, sí te pasaste de pendejo. O sea, nosotros aquí puestos para chingar, ¿no? Pero qué poca madre tienes, güey. están arreglando los papeles de tu abuelita, no seas pasado de verga, güey. Es un pequeño homenaje. Sí, es un pequeño homenaje. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Para que la familia vea esto. ¡Yeya! 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 30 segundos de aplausos para Yeeya. Estoy bien pendejo porque no traigo el cronómetro el cronómetro, pero yo creo que con eso. Carnal, quiere mucho a tu familia, a tu familia te quiere mucho, güey. Y ahorita están pasando por un momento difícil porque no sé si sabes, pero falleció tu abuelita, güey. Hasta Tijuana, güey. que Dios la bendiga. que Dios la bendiga, que Dios la bendiga, que Dios Y pues ganadito, pues ya llegarás con tu familia y ya te dirán que eres un pinche pasado de verga y que te pasas de pendejo, güey, pero... Hablamos con dos personas, ¿verdad? Sí, es que yo no... Estaba tan triste tu pobre madre que le pasó el teléfono a la persona abogada. A tu hermana, ¿no? Que es abogada. Que fue la que se puso pendeja. Sí, 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 sí. Y el Rich, que fue la que se puso pendeja. Me quería chingar, pero yo soy oficial de policía. Porque primero fue como, ay, no, ¿qué pasa? Y luego, órale, como quieras, quiero, puta. Pero, pero sí, sí, sí. Y la verdad, están muy mal ahorita tu familia, como para que no reconozcan la voz de señora de Richo Farrell y que pensaran que debería haber una señora y que después de que... Un básico. Y que después de que les dijo que tú habías mordido al perro, es porque sí están muy por la verga, güey. Pero... Pues bueno, habla con tu familia y ya nos dices para ver si sí lo publicamos, porque... Es que está un poco... ¡No editar! ¡No editar! ¡No editar! Pues vamos viendo. Cámara ganadito, este, cuídate mucho y dale un abrazo a tu familia, a tu mamá, a tu hermana. Pinche inconsciente de mierda. ¡Quiero! 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 Sí, bueno, Richie, nos tenemos que ir a lo que sigue, a la siguiente de chanda de pras. Y todavía viene la logia Purú Parará. Hoy tenemos escritor de lujo en la mesa. Soy un mierda, soy cagada. Este... Y entonces, pues no falta más que Richie la presente y le va a decir, ya vámonos con la logia Purú y ustedes irán Parará. Venga, vámonos. Vámonos con la logia Purú. Purú. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos con la logia! ¡Vámonos con la logia! ¡Vámonos con la logia! Hoy, sí vino la maestra. ¡Reciban a Alex Azuert! Invitadísimo, invitado especial, Ricardo O'Farrill. Y reciba como se debe al tío Robert. ¡Quiero cochino! ¡Quiero cochino! ¡Quiero cochino! ¡Quiero cochino! Va a haber dos comediantes increíbles. ¿Están listos Marqueteatro? ¡Sí! Vamos a empezar con los aplausos, por favor. Venga, venga, venga para recibir a Eric Meneses. Buenas noches, Marqueteatro. ¿Cómo están? ¡Sí! Muy bien, me da gusto. Yo tenía un amigo que se llamaba Salvador, pero decidió transicionar. Para mí siempre fue chava. Vivo en Santa María de la Rivera. ¿Conocen Santa María de la Rivera? Un barrio en gentrificación. Sí, la gentrificación es esto que pasa cuando, en resumidas cuentas, en un barrio de gente color cartón o color corjo feliz, como lo quieran ver, llegan de pronto un montón de güeros normalmente extranjeros, empiezan a rentar, empieza a subir la renta, y entonces yo que llevo como 15 años viviendo ahí, lo noto. Empiezo a ver cada vez menos morenos, cada vez más güeros. Se siente como si a mi barrio le hubiera dado vitíligo. ¿Qué dices tú? Aquí había cafecito, yo me acuerdo. ¿Quién le echó cloro a mi colonia? Se siente como Laura feliz con Ricardo Farrell, ¿no? ¿Qué dices tú? Ya me gentrificaron este pedo. Esto era el programa del cojo y el gordo loco, y ahora es el programa de los dos gordos locos. ¿Qué está pasando? ¡Gordos locos! Güey, pero es rara la gentrificación. Yo me fui dando cuenta de que mi barrio se estaba gentrificando porque había señales. De pronto empecé a ver gente que andaba en bicicleta en mi barrio sin huacal atrás. No llevaban medio pollito rostizado ahí cortadito, no. Estaban salvando el planeta según ellos. Sabes que tu barrio se está gentrificando porque en los restaurantes ahora hay más focos, pero menos luz. Que los focosos de la colonia encantados. Estaban ahí. De pronto vieron que eran focos. ¡Nunca se funden! Ahí nada más los tienes antojados, güey. Sabes que tu barrio se está gentrificando porque en los restaurantes ahora hay agua gratis, pero solo para los perros. Yo llego, me da un vasito con agua, me dicen, tenemos botella. Ella quiere con hielo, sin hielo, cien baros. Y yo sin botella. Ahora resulta que los restaurantes son pet friendly, pero no priet friendly. Sé que mi barrio se está gentrificando porque en la taquería el menú ya no tiene faltas de ortografía. Ya está bien en dos idiomas, inglés y español. E inglés de alguien que sí sabe inglés. No hay nada de traductor de Google, nada de que gordita chubby lady. No. Pambazo punching the head, ¿no? Enchiladas mad woman. Tacos dorados, golden tacos. También me di cuenta que mi barrio se estaba gentrificando porque un día iba con mi padre en el coche ahí en el barrio, ahí en la colonia. Se nos ponchó una llanta. Nos acercamos a una vulcanizadora. Y era un crossfit. Ninguno de esos hipsters mamados sabía cambiar una llanta. Nos dijeron, si quieren lo empujamos, es lo que sabemos hacer, mover cosas de punto A a punto B. Ya está. Al final nos dieron dinero ellos, güey. Pero es rara la gentrificación. Porque además mi barrio no está completamente gentrificado, está a media gentrificación. O sea que ahorita, en mi colonia, en la misma cuadra, al mismo tiempo, vive alguien haciendo ayuno intermitente y otro ayuno involuntario. Ahorita, en la misma cuadra, en mi colonia, hay un Brian y un Brian. Y los dos son corredores de bolsa. A su manera. La otra vez estaba en el mercado. Y de pronto vi que una señora descuidó a su niño. Por elegir unos aguacates. Y yo pensé, güey, qué fácil es robarse un niño. No lo quería hacer, ¿no? O sea, ¿para qué, no? Ay, para el niño envuelto, ¿no? Pero después pensé, oh, qué difícil es escoger aguacates. Para que la señora dijera, este está muy barato ahorita, el aguacate está caro ahorita, vamos a ver qué pedo. Pero también pensé, qué pendejada, ¿no? O sea, ¿quién querría tener a un niño? ¿Para qué te lo robas? O sea, hay gente que no quiere ni al suyo. ¿Quién querría tener? Es mucha responsabilidad tener a un niño. Mínimo tienes que hacer dos cosas. Mantenerlo vivo y limpio. Vivo, pues porque quieres un niño vivo, ¿no? O sea, si no, vas al cementerio, están en cajas como funcos. No se forcejean. Más fácil. Y limpio por respeto, güey. Y porque qué asco, güey, un niño sucio. O sea, porque para eso los quieren, nada más. O sea, güey, qué asco, güey, un niño siempre, obvio. Pero más si está sucio. Que también pensé, qué incómodo debe ser la llamada extorsión, ¿no? O sea, porque para eso los quieren normalmente. La neta, este es normalmente un crimen sin víctimas. O sea, el niño ni se entera de que está secuestrado. Fue un güey a su escuela y le dijo, soy amigo de tu papá. Y dijo, vámonos, claro que sí. No hay víctima. El niño está ahí jugando mientras el extorsionador está casi de... Hola, señora. Hola, señora. Tenemos a Jorjito. Sí, el gay. Queremos 10 mil dólares en el Monumento de la Revolución a las 3 de la tarde. O si no... Espéreme tantito. Jorjito. Que si ya hiciste la tarea. Dice tu mamá que es tu única responsabilidad, aunque esté secuestrado. Dice que no le dejaron tarea. Que dice tu mamá que ya revisó en el grupo de WhatsApp de las mamis. Y sí tienes tarea. ¿Qué te dejaron de tarea? Dime, ¿qué te dejaron de tarea? Ah, claro. ¿Qué te dejaron de tarea? Dibujar tu mano. Señora, la tarea le va a quedar incompleta. Un tiempo salí con una niña fresa. Bien raro. Tenía coche. Güey, mis citas antes de ella empezaban abajo del reloj del metro. Ahora ella pasaba por mí en su coche. Me abría la puerta y yo decía, soy una princesa. Llegábamos al alto, me agarraba la pierna y yo decía, soy una puta. Se ponía el siga en lugar de soltar la pierna con la misma izquierda, cambiaba velocidad y avanzaba. Y yo, no mames, es Toreto. Que me haga lo que quiera, yo soy suyo. Que me reinicie como Tamagotchi, sí es su deseo. Me gustan los hombres que saben cómo se reinicia un Tamagotchi. Una vez le pregunté a alguien del público, ¿cómo se llega al punto G masculino? Me dijeron, recto. Y yo, no, pues sí. ¿Sabían que el punto G masculino se llama así? Porque cuando se lo aprietas a un hombre, el hombre hace G. Inténtenlo, se la pasan padrísimo. Pero la fresa era bien comunicativa. Me hablaba de sus exes porque era amiga de sus exes. No de todos me hablaba, nada más me hablaba de dos. Para que no me sintiera mal. El rico y el mamado. Una vez me dice, oye, que mi ex te quiere conocer. Y yo, el rico y el mamado, para saber si ahorro o hago ejercicio. Y me dice, el rico, ¿cuándo? La próxima semana. No, me va a alcanzar. Porque me daba miedo, güey. Me daba miedo llegar a la fiesta, que el rico me viera. Me barriera y me dijera, güey. Güey. Campeón. Que cuando un mi rey te dice campeón, es cuando menos te sientes un campeón, ¿no? Campeón. Yo me vine en mi BMW, papá. Y yo con mi bicicleta estacionada afuera, güey. Estacionada, o sea, encadenada. Pensando, si le quité las lucecitas, ¿por qué luego se las roban? Con mi superpoder de pobre de contar monedas en la bolsa con el puro tacto. Yo ya te distingo un billete con ajolote y sin ajolote con el puro tacto. Y este cabrón, güey, yo me vine en mi BMW, güey. ¿Dónde te viniste? Y yo, pues en tu ex. Erick Meneses, damas y caballeros, muchísimas gracias. Arroba el hijo del payaso. El aplauso para Erick Meneses. Por favor, siéntate, mi carnal. Erick Meneses. Tu segunda vez ya aquí, ¿verdad, padre? Sí. Tu segunda vez. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 25. 25 años. ¿Alguien ya lo topaba, Erick Meneses? Muy bien, muy bien. Qué bueno porque no he cambiado la rutina. Y muy bueno porque no saben que empezaste, ¿qué? A los 15 años, güey. La primera vez que hice estando fue a los 13 años. ¡A la verga! Fíjate, dato curioso, yo estuve en el taller en el que se conocieron el tío y el cojo. ¡No mames! Con Juan Carlos Escalante. Correcto. ¿Se veía igualito el tío Robert? ¿El cojo se veía igualito? Pues fíjate que el tío Robert se veía en esos años 2012 más como Farry y Laurita. Es como la evolución, ¿estás hablando? ¿Tú la llamarías evolución? Bueno. Solo diría cambio, cambio. O sea, no es involución, solo es diferente. Muy bien, muy bien. ¿Y el cojo feliz, como quién se veía? Ubicas al niño de las empanadas. Se veía como que él era su hermano mayor. Sí, 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 sí. Oye, Eric, tu papá obviamente llamas arroba el hijo del payaso, ¿por qué? Porque mi papá es payaso desde hace 35 años. O sea, tú viviste toda tu vida en medio de fiestas infantiles. En las que no era invitado. Trabajando, además. Era un kid-sani eterno. ¿Siempre te llevaba tu papá con él? Yo creo que desde como los ocho años ya me llevaba. ¿Qué hacías? Conectaba el equipo de sonido. No mames. Sí, ecualizaba y ponía las canciones, le pasaba y leía. ¿Y sentías feo que a ti no te celebraba igual? No, sí me celebraba bien. ¿Ah, sí te celebraba chido? Sí. ¿Él era el payaso o invitaba a alguien más? No, invitaba, invitaba. Órale. Pues como los contactos del medio le daba para invitar a Arizandi. Alguna vez fue mi mago de cumpleaños. ¿Arizandi? Sí, sí. Ah, perro, ajá. No llevó al conejo, fíjate. No, pues no había presupuesto. Oye, ¿alguna vez hubo alguien que te hubiera gustado que llevara a tu papá a una fiesta? No sé, no, no, no. ¿A su papá? A mi papá. Ojalá un día hubiera ido, ¿no? No, no sé, no, creo que no lo tuve tan presente como, quiero que me traigas a tal, ¿sabes? Pues, siempre en Santa María de la Riviera. Sí, bueno, sí, como, bueno, él 20 años, yo como 15 que me mudé con él. Chingón, chingón. Pues, chingón, mi queridísimo Eric. Y qué bueno y qué bonito, mira, quedó perfecto que ahora venga el tío Robert a rostearte. Así que, Marqueteatro, fuerte el aplauso para el tío Robert. Qué pedo, otro que da positivo a tíner. A Eric le dicen el Harry Potter de Chalco. Eric, no te veo que te falte ningún dedo y aún así escribes bien culero. Ojalá tu hígado tampoco aguante. La comedia de Eric está más barata que su chamarra de plastipiel. El papá de Eric una vez me violó en una fiesta. Qué culera se ve Ángel Aguilar sin maquillaje. Ojalá que con la gentrificación te vayas a vivir a la verga. Atentamente, Santa María de Rivera. ¿Por qué Eric habla de trans cuando se viste como lesbiana? Si realmente está gentrificado tu barrio, entenderás esto. Fuck you, Santa Babich. ¿Cómo estaremos de gentrificados que Rich ocupó el lugar del cojo? Chingas a tu reputísima madre, atentamente, tú cutis. Lástima que el papá de Eric le falló el truco de no ponerse el globo en el pito. Qué ganas de que fueras una pinche puerta de anexo papatearte. Atentamente, Anónimo, porfa. ¿Sabes quién de plano no quería un hijo? Exacto, el papá del chaparro. Vino Ricardo y el Marqueteatro mandó quitar los focos del camerino. ¿Qué pedo? La verdad, te subimos porque nos hicieron una llamada de extorsión. Frupupupu, por favor, regrésanos a Yeya y llévate a Eric. Chinguena a su reputísima madre, atentamente, la hija de Yeya. Tus chistes están más incómodos que traer una chamarra de piel con este puto calor. Estás tan pendejo que invitarías a un show a tu papá y su ex esposa. No se pasen de verga, porque cuando estaba diciendo su rutina nadie gritó, ¡corte! Ni te topo, Ricardo. Atentamente, la salud mental. Eric viene vestido como si va a Selena si hubiera grabado en Metro Potrero. Levanten la mano a los que Lalo no invitó y la inauguración de su taquería. Cerramos a las dos. Vayan. La comedia de Eric tiene menos carne que los tacos de Lalo. Estás más culero que burlarte de tu madre después, tres días después de perder a su madre. ¿Qué? Estás más culero que burlarte de... ¡Que ese güey fue un culero! ¡Aplauso para Eric, banda! Cuídate mucho, Eric. ¡Vámonos con el siguiente comediante! ¿Están los listos, Marqueteatrón? ¿Bien? Sí, más arriba, señorita, se la está pasando increíble, ¿verdad usted? Pues, dígaselo a su cara. ¡Vámonos con el siguiente comediante! ¡Venga! ¡Venga, por favor! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga para recibir a Adrián Mondragón! ¡Venga! 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 Gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Soy Adrián Mondragón, amigos. Yo soy de Tijuana. Este... Me mandaron a limpiar vómito, no sé. No, es cierto, no es cierto. Sí. Soy... No es cierto. Vine a cumplir mis sueños. Obviamente vine a Ciudad de México a cumplir mis sueños. Mi sueño es de ya no vivir en Tijuana, la verga. Sí, sí. Es que me gusta. Me gusta Tijuana, pero hay prejuicios de Tijuana que la gente dice que no son verdad, ¿no? Hace poquito fui a Tijuana y una señora me dijo, ¿vas a ir a Tijuana? Uy, no salgas de noche, que es bien peligroso. Y me dio coraje, güey, porque es gente ignorante, güey, que no sabe que Tijuana también es bien peligrosa de día, güey. Pinche gente, güey. Pero Tijuana tiene muchas cosas chingonas. Por ejemplo, tiene el Hong Kong. ¿Uy que el Hong Kong? ¡Sí! Pinches pervertidos. Me encanta, güey. Pero enfermo. Tiene el Hong Kong. Compas, si nunca has sido un Tijuana, no te preocupes. Son lugares súper familiares, güey. Son bien familiares. Yo siempre me encuentro a mi papá o a mi tío ahí, güey. Sí son. Y una vez me pasó. Una vez fui al Hong Kong, güey, con mis amigos. Y me encontré a mi papá y fui bien incómodo porque llegó un amigo y me dijo, güey, me acabo de encontrar a tu papá. Y me pidió dinero. Y yo, puta, güey, qué vergüenza. Por favor, no le vayas a dar dinero, güey. Baila bien, culero. Qué pena que te va a ir le culero a mi papá. No, pero me gusta, me gusta Tijuana. Oye, amigos, estoy muy feliz, güey, porque mi bisabuela, tampoco quiero chingar a otro, mi bisabuela está viva, tiene 99 años. Se llama Yeya Primero. No, no es cierto. Tiene 99 años. Y este año cumple 100, güey. Entonces le vamos a hacer su fiesta de 100 años, güey. Pero siento que 100 años son un chingo, ¿no? ¿Quién de aquí sí se rifa 100 años, güey? ¿Quién dice esto? Señora, está pisteando en un miércoles. No se haga ilusiones, ¿no? ¿Para qué? Le costó te levantar la mano. No, pero 100 años. Entonces, ella a sus 99 años, güey, es muy buena. Tiene una memoria muy buena, es muy lúcida. Y yo le pregunté el otro día, oye, abuela, ¿cuál es tu secreto para tu edad tener tan buena memoria? Y me dio un consejo muy bonito. Me dijo, siempre recuerda las cosas valiosas en tu vida y olvídate de todas las pendejadas. Le dije, qué bonito consejo. Le dije, muchas gracias. Y me dijo, mucho gusto. No entendí. Oigan, amigos, soy zurdo. ¿Quién de aquí es zurdo? Levanten la mano a los zurdos. Sí, sí, sí. Bien, con la izquierda, bien. No la cagan, no sé. Pero es que es raro ser zurdo, güey. Es raro ser zurdo porque luego la gente no me cree que soy zurdo. Es como que, no mames que eres zurdo, güey. A ver, escribe algo. O sea, ¿por qué los zurdos tenemos que demostrar que somos zurdos, no? O sea, no es como que vas con un gay y le dices, no mames que eres gay. A ver. Escribe algo. O sea, no pasa, güey. Tú le crees, güey. Pero ahorita que estamos en el mes LGBT, güey, me gusta, güey, porque la comunidad LGBT tiene sus marchas, güey, tiene sus protestas, güey, ¿no? Yo iba a las marchas LGBTTI, güey, porque pensaba que la I era de izquierdos, güey. Entonces, llegaba ahí todos los gays. Queremos más derechos. Y yo, puta, que no me vean, güey, así. Pero está verga, güey, está verga en las marchas, está verga en las marchas, güey. Yo digo que los zurdos deberíamos de juntarnos, güey, hacer una marcha de zurdos, ¿no? Imagínate, puro zurdo marchando en reforma, así. Y llegamos con el gobernador, así como que el gobernador dice, pues, pendejos, güey. ¿Qué quieren? Y nosotros, eh, queremos que los baños ya no estén al fondo a la derecha. Esos baños no nos representan. Queremos que el cero a la izquierda ya valga algo. Quiero levantarme con el pie izquierdo y tener un buen día. Cosas vergas de zurdos, ¿no? Es que también en el lenguaje nos discriminan, güey. Porque, por ejemplo, esta es la derecha, ¿no? Es la diestra, güey, la que adiestra, es una chingón. Entonces, esta es la siniestra, güey. Eso es del diablo. Eso solo significa que esta morra se masturba de manera siniestra, güey. Está cabrón. Oigan, amigos, yo acabo de descubrir hace poquito que tengo un poder. Tengo el poder de viajar en el tiempo. Puedo viajar 20 años hacia el futuro. Yo sé que suena increíble, pero esta noche se los voy a demostrar. 20 años hacia el futuro. Ayúdenme a contar. A las tres voy a viajar al futuro. Ayúdenme. Una, dos, tres. Solo viaja mi rostro al futuro. Les tomo rostro como que, ¿dónde está el muchacho que estaba aquí ahorita? ¿Quién es ese señor? Ya estoy calvo, amigos, ya estoy calvo. Es raro quedarse calvo porque al principio no lo admites, güey. Yo me di cuenta que me estaba quedando pelón porque, por ejemplo, el champú me duraba poquito más, güey. No mames, este champú antes me duraba tres meses y ahorita ya me duró seis años, ya. O sea, se me caía tanto el pelo, güey, que cuando jugaba con mis perros yo los llenaba de pelos a ellos, güey. Salpa, hijo de tu puta madre. Gracias. Y cuando te estás quedando pelón, no sabes cuándo dejar de irte a cortarle el pelo a la peluquería, güey. ¿Sabes qué, güey? Como que sigues yendo y te ven raro como que... Yo, ah, vengo por un corte. De barba. No, de cabello. Lo hubieras traído, güey. Pero lo intenté todo, güey. Intenté cosas para no quedarme pelón, güey. Intenté remedios caseros, ¿no? Con ingredientes que tienes en casa. Y ahí estaba yo viendo el video de YouTube, ¿no? Dos ramitos de perejil, aceite de oliva, un hueso de aguacate y semen de ballena. No mames, ¿cómo voy a saber cuál es el perejil? No te pases de verga. Pero mis amigos dicen que me quedé pelón porque me preocupo mucho, güey. Que me preocupo mucho. Y dicen, tienes que cuidarte, güey, porque tu cuerpo es tu templo, dice la gente. Y me puse a pensar, si mi cuerpo fuera mi templo, ¿cuál templo sería? Dije, yo creo que mi cuerpo sería el templo de Chichen Itza, güey. Porque tiene años que nadie lo explora. Está lleno de piedras también. Pero tiene una serpiente que llega hasta el piso. ¿Qué, güey? ¿Ya la vieron? No, sí. Yo también le puse Quetzalcóatl, güey, así. También tienes camas, así. Oh, a lo mejor es papiloma, no sé. Oye, muchas gracias. Buenas noches, Adrián Mandragón. Fuerte el aplauso para Adrián. Siéntate, mi hermano, siéntate. Bienvenido de TJ. Gracias, gracias. ¿Hay gente de Tijuana esta noche? Nadie. Y ya en espíritu. Sí, hay gente de Tijuana, güey. ¿De qué parte de Tijuana eres? De El Florido. Es como el Ecatepec de aquí, güey. No mames. Sí, sí, sí. Pero hay mucho Ecatepec en Tijuana, ¿no, güey? Sí, pues todas las colonias podrían ser el Ecatepec de aquí también. Entonces, sí, sí, sí. Oye, ¿cómo tiempo llevas aquí en la Ciudad de México? Dos años, güey. Ah, dos años. Ya dos añitos. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de vivir en la Ciudad de México? Que siempre hay ruido en la calle, güey. O sea, siempre hay alguien comprando o vendiendo algo, güey. Claro. Que no suena nada que a 45. No, allá te la venden por abajito del agua. Muy bien. Oye, ¿hay algo que extrañas de Tijuana? Pues es que no sé, güey. Varias cosas, güey. A ver. El Hong Kong. Sí, el Hong Kong, güey. Los tacos. O sea, ¿sí crees que el taco de Tijuana es mejor que el de la Ciudad de México? No me voy a quemar aquí, güey, pero... No, es que son estilos diferentes. No, son estilos diferentes. No, pero no tiene nada de malo. Para mí son de las dos ciudades. Sí, sí. Número uno, ¿eh? Top tres. Top tres. Top tres. ¿Cuál sería tu top uno y dos? A ver. Este... Sí, güey. Tijuana, Ciudad de México. Ok. Vayan a probarlo, culero. ¿Ya lo probaron? No, lo han probado, güey. Entonces, ¿y el número tres, güey? El número tres sería, este... No sé, Puebla, güey. Puebla, los poblanos originales, güey. ¿Puebla? Sí. Bueno. Pues es que el taco poblano original que se hizo en Tijuana es de Puebla originalmente. Correcto, pero ¿no se venden así en Puebla? No. ¿No? Ah, pues a mí me gustan, cállate a la verga. Oye, este, Adrián, ¿a qué te dedicas además de la comedia? Soy arquitecto, güey. ¿Arquitecto? Soy arquitecto, güey, sí, mano. Órale, ¿cuál es el último inmueble que has hecho? Nada, nada más diseño pendejadas. Así como escaleras y cosas para subir rampas. Está de huevo mi chamba, güey. Está bien culedón. ¿Dónde fue tu última, no sé, lo último que hiciste? ¿Dónde lo podemos ver? Lo último que hice, ¿dónde lo pueden ver? En Tijuana, güey. Ah, ¿sí? ¿Desde hace dos años no haces nada aquí? No. O es que, sí, güey, es que la chamba que hago, güey, es con edificios allá. Pero yo trabajo así de que, güey, haz estas escaleras. Y no he hecho edificios acá, vergas, güey. Por eso estoy haciendo este pedo, que tampoco me va a vergas, güey. Oye, mi carnal, ¿y hace cuántos años tienes? 34, güey. ¿34? ¿Tienes pareja acá? ¿Así cuántos? ¿Cómo 60, 20 años, culero, no 30? Es que de atrás no te ves tan vergueadísimo, güey. ¿De atrás, no? Sí, de atrás. De atrás todavía tengo, güey. Mira, párate y vean, si lo ven de atrás. ¡A la verga! Y luego sí. De atrás sí. Sí, güey. Sí, doy el gatazo. Caminas siempre atrás, güey. Así que no, güey. Mucho gusto. Voy a dar show de espaldas, güey. Sí, güey. Gracias. Oye, pues qué chido que estés aquí. Qué bueno que te trató muy bien el Marqueteatro. Gracias. Tijuana, la verdad es que sí creo que es una de las grandes ciudades, ¿no? Me gustaría que le dijeras a la gente que no ha visitado Tijuana, sus bellezas. ¿Qué podemos encontrar en esa bonita tierra? Si van a ir a Tijuana, vayan solteros o sin pareja, por favor. Hombres y mujeres, los dos pueden ir. Vayan a Hong Kong, unos tacos. Y luego ya se caen en San Diego todo el rato que puedan, güey. Y se la van a pasar bien vergue, güey. Es todo, es todo. ¿Alguien de aquí ha ido al Hong Kong? ¿Acá? ¿Acá? ¿Tú, carnal? ¿Acá tú has ido al Hong Kong, carnal? ¿Allá han ido al Hong Kong? Sí. ¿Alguien de aquí no sabe qué es el Hong Kong? A ver, alza la mano así que... Mira, hay una bonita señorita, sabe que es virgen además. Entonces, cuéntale. Nada más, descríbele en pocas palabras qué es y qué podemos encontrar en el Hong Kong. Mira, es básicamente como el Disneylandia de la perversión, ¿ok? Son tres pisos gigantescos de lo que tú quieras, güey. Hay varios shows, está el show del taladro. Por ejemplo, a un taladro le ponen un dildo, güey. Y lo prenden y... A una morra, güey. Y está el show de la paleta también. Una morra agarra una Tootsie Pop, se la ponen en los labios, y luego en los labios, y luego en tus labios. Ese es el show del Tootsie Pop. Hay varios shows, está bueno, está interesante, está interesante. No, pues sí. No olvides la espuma. El show de espuma también. Que no lo recomiendo porque normalmente la espuma está llena de, no sé, infecciones y fluidos. ¿La espuma por qué, güey? Güey, pues es que es como 20 morras adentro de la espuma y te llega a ti también. Pues ya saben, visittijuana.com, pueden encontrar el Hong Kong. Soy promotor de turistas de Tijuana, el peor a la verga, pero sí. Sí, Chaparro Salazar le llama el cielo a ese lugar. Chaparro cualquier cosa le llama el cielo, güey, está chiquito. Oye, ya no me dijiste, ¿tienes pareja, güey? Sí, sí, tengo novia. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Un año. ¿Un año? Sí. Muy bien. ¿Aquí es Chilanga? Ella es de aquí, sí, me adoptó. Oye, ¿y tus papás están de acuerdo con esa relación? Sí, 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 están de acuerdo. ¿Tu papá también, no? Sí, mi papá no sabe, pero sí está de acuerdo. Muy bien. Pues qué mejor, mi hermano, que Hong Kong, una tierra bendita de mujeres, de drogas, de desenfreno. Y qué mejor que sea Ricardo Farril, quien te roce esta noche. ¡Fuerte el aplauso! ¡Marque Teatro! ¡Fuerte el aplauso! 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 y está muy molesta de que me estén diciendo así. Me dijo que ya le paren, please. Adrián Mondragón debería ser el cadáver que están velando en Tijuana. De espaldas se ve del culo también. Atentamente, Anónimo, porfa. ¿Cómo que semen de ballena? Más respeto para el tío Robert. ¡Qué chida tu camisa de piel de cojo feliz! Otro que parece que estuvo en un anexo. Gente que compra sus playeras con la tarjeta de C&A y se va a buró de crédito abro hilo. Parece la Tootsie Pop que se te cae abajo del sillón y se llena de pelo. O en su defecto, la que se saca de la vagina la prostituta del Hong Kong. Con su pelona es su papá y él al mismo tiempo. ¡Qué chida tu camisa de piel de cojo! Estuvo tan aburrido que se me antojó un gramo de coca. A mí también. No mames que eres comediante. A ver, chúpamela. Dicen los zurdos que si porfa dices que eres manco. Además de zurdo, pendejo. Adrián, tu lugar no es en el stand-up, es tocando la campana en Notre Dame. El papá de Adrián me la mamó en el Hong Kong. Atentamente, Ritchie. Adrián dice que es zurdo pero me la jala con la derecha. Güey, me acabo de encontrar a tu papá. Frases que nunca escuchará el chaparro. Puro pendejo usa gorra negra. Puro pendejo usa sombrero blanco. A Richie le encanta Tijuana porque ahí está la línea. Fui a Tijuana sobrio y es más aburrido que el show de Adrián. Atentamente, Richie. Tú eres zurdo y a mí me hubiera gustado ser sordo. Adrián se merece un buen injerto pero de verga en la boca para que se calle. ¿Cómo vas a ser arquitecto si se te cae hasta el pelo? Adrián tiene menos pelo que Gracia. Adrián tiene cara la de masturbador de masturbador público. Recuerden, los mejores tacos de trompo de cirlón son del remolito en Adel Valle. Atentamente, Anónimo, porfa. Recuerden, Lalo Villar es un retrasado mental. Tú eres Mondragón y el tío muy tragón. Adrián, estás más culero que no llenar el auditorio. Estás más pendejo que escapar corriendo y meterte a una calle cerrada. Eso es todo, señores y señores. Marqueteatro, buenas noches, muchas gracias. Un aplauso para Richie, por favor. Muchísimas gracias, los quiero mucho, de verdad, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para el host, Lalo Villar. Tiempo rojo, Tiempo rojo, muchas gracias, Richie, un aplauso para la maestra, Alexa Suárez, Lalo Villar, el Chaparro Salazar y los dos comediantes de hoy. Y al Coquito Feliz, que bueno, está pasando su luna de miel y que aquí lo estamos cubriendo. Banda, muchas gracias por venir, por atiborrar el Marqueteatro y pues ya se la saben. Nos vemos la próxima semana y mientras tanto nos despedimos con el ya clásico. ¡Que Dios se venía! ¡Que Dios se venía! ¡Que Dios se venía! ¡Gracias Marqueteatro! ¡Gracias Marqueteatro! ¡Gracias Marqueteatro!